Porque tomo, porque tomo cerveza Dicen que, dicen que soy borracho Porque, porque tomo cerveza Dicen que, dicen que soy borracho Y son mentiras que me han inventado Los amargados que tienen tristeza Y que dicen que yo en la pachanga Con unas copas pierdo la cabeza Yo, 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 yo no soy borracho Yo, 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 yo no soy borracho Yo, yo, yo no soy borracho Borracho es Adolfo Borges Mi compa Enrique y mi primo Pancho Borracho es Adolfo Borges Mi compa Enrique y mi primo Pancho Porque, porque tomo cerveza Dicen que, dicen que soy borracho Porque, porque tomo cerveza Dicen que, dicen que soy borracho Y para colmo de todos mis males En la cantina perdí hasta el carro Pero lo macho no estaba borracho Si no pregúntele al Gaby Mendivil Y yo, 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 yo no soy borracho Y yo, 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 yo no soy borracho Y yo, 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 yo no soy borracho Borracho es Adolfo Borges Mi compa Enrique y mi primo Pancho Borracho es Adolfo Borges Mi compa Enrique y mi primo Pancho Porque, porque tomo cerveza Dicen que, dicen que soy borracho Y son mentiras que me han inventado Los amargados que tienen tristeza Y que dicen que yo en la pachanga Con unas copas pierdo la cabeza Porque, porque tomo cerveza Dicen que, dicen que soy borracho Y para colmo de todos mis males En la cantina perdí los botines Pero lo macho no estaba borracho Si no pregúntele al Gaby Mendivil Y yo, 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 yo no soy borracho Y yo, 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 yo no soy borracho Y yo, 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 yo no soy borracho Borracho es Adolfo Borges Mi compa Enrique y mi primo Pancho Borracho es Adolfo Borges Mi compa Enrique y mi primo Pancho Y yo, 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 yo no soy borracho Yo, 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 yo no soy borracho Yo, 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 yo no soy borracho Borracho es Adolfo Borges, mi compendrique y mi primo Pancho Borracho es Adolfo Borges, mi compendrique y mi primo Pancho Borracho es Adolfo Borges, mi compendrique y mi primo Pancho Borracho es Adolfo Borges, mi compendrique y mi primo Pancho Ok, vamos a enviar esta que nos pidió, el señor Rodríguez ¡Báilale cuña! Aquí en La Galera, municipio de Guatabampo, Sonora Me siento un poco mal, me voy cayendo, se mueve todo en mi camino Será porque he tomado cerveza, será porque he tomado mucho vino Será porque he tomado mucha cerveza, será porque he tomado mucho vino Se ve mucha tristeza aquí en mis ojos, tal vez será lo mucho que he llorado O que esa ingrata ya no me quiere, será porque esa ingrata me ha dejado Será que esa ingrata ya no me quiere, será porque esa ingrata me ha dejado Pero mi pena se acabará Tomando vino y mucha cheve, tomando vino y mucha cheve Esa mi pena se acabará Pero mi pena se acabará Tomando vino y mucho bucana Tomando vino y mucho bucana Esa mi pena se acabará Siento un poco mal, me voy cayendo Se mueve todo en mi camino Será porque he tomado cerveza Será porque he tomado mucho vino Será porque he tomado cerveza Será porque he tomado mucho vino Se ve mucha tristeza aquí en mis ojos Será porque un chucro ya he llorado Será que si ingrata no me quiere Será porque si ingrata me ha dejado Será que si ingrata no me quiere Será que si ingrata me ha dejado Pero mi pena se acabará, tomando vino y muchecheve Tomando vino y muchecheve, esa mi pena se acabará Pero mi pena se acabará, tomando vino y muchecheve Tomando vino y muchecheve, esa mi pena se acabará ¡Ay, chela! ¡Una chela en la tierra blanca! ¡De novena y bravo! ¡Hay chelas ahí! ¡Hay chelas en un mar! Pero mi pena se acabará Tomando vino y mucho bujana Tomando vino y mucho barriga Esta mi pena se acabará Pero mi pena terminará Tomando chévere y mucho vino Tomando vino y mucha chévere Esta mi pena se acabará Esta mi pena se acabará Oh, un placer señor Rodríguez Con esta que se llamó El Borrachín ¡Gracias! ¡Gracias!